Bienvenidos a los premios Manga Barcelona en su 25ª edición Unos premios que galardonan a los mejores mangas y animes publicados y estrenados en España durante el último año Una edición muy especial de estos prestigiosos premios que ya cumplen 25 años Empezamos con los nominados como Mejor Fancine, que son El Jardín de Ceres de Paula González y Diego Iglesias Kik de Sofisquita One Shot Jam de varios autores Y el ganador de mejor fancine del año es One Shot Jam de Iván Roca, editado por Rock Media Vamos a conocer a los nominados al Mejor Manga de Autor Español Liquid Memories, el asesino del agua, de Dani Bermúdez y Fidel de Tobar Reboot, de Manu López Fincide, de Klaus Fincide, de Klaus Y el ganador al premio como Mejor Manga de Autor Español es para Liquid Memories, el asesino del agua, de Dani Bermúdez y Fidel de Tobar, editado por Norma Editorial Llegamos a la categoría Kodomo, los nominados al premio son Animal Crossing de Sayori Abe Doraemon y el Pequeño Dinosaurio De Fujiko Fujio y Shin-Ei Animation Super Mario Aventuras, de Yukio Saguada Y el premio al Mejor Kodomo es para Animal Crossing, de Sayori Abe, editado por Norma Editorial Los nominados al Mejor Yosei son Catarsis, de Moto Agio Migiovanni, de Uzumi Que difícil es el amor para un otaku, de Fujita Y el ganador como Mejor Yosei es Catarsis, de Moto Agio, editado por Ediciones Tomodomo Los nominados en la categoría Seinen son Atelier of Witch Head El Atelier de Sombreros de Mago De Kamome Shirahama Golden Kamui, de Satoru Noda One Punch Man One Punch Man Ewan Yusuke Murata El ganador al Mejor Seinen es Golden Kamui, de Muzuo Kusanagi, editado por Milky Way Ediciones Vamos ahora a los nominados al Mejor Shonen Manga Bakemonogatari, Monster Tail, Denizio Sin, Ogreid y Bofan Guardiames de la Noche Kimetsu Noiaiba, de Koyo Oro Gotouge The Promised Neverland, de Cayo Shirai y Posuka Demizu El Premio al Mejor Shonen es para Promised Neverland, de los autores Shirai y Demizu, editado por Norma Editorial Los nominados al Mejor Shouho son Car Captor Sakura Clean Car Art De Clam Children of the Wales, de Abbey Humeda Yona, Princesa del Amanecer Akatsuki no Yona, de Misuo Kusanagi El Premio al Mejor Shouho es para Yona, Princesa del Amanecer, de Kusanagi Publicado por Norma Editorial Los nominados como Mejor Light Novel son El Jardín de las Palabras, de Makoto Shinkai Re Cero, Empezar de Cero en un Mundo Diferente, de Shinichiro Otsuka y Tappei Nagatsuki El Premio al Mejor Light Novel es para Re Cero Empezar de Cero en un Mundo Diferente, de Otsuka y Nagatsuki, editado por Planeta Comic Los nominados a la categoría Live Action son Alita, ángel de combate ¿No te dije que volvieras antes de que anocheciera? No me había fijado en la hora Alita, tienes que ser responsable Solo soy una chica insignificante Eso es lo que quieren que pienses Jintama Tengo que luchar contra un tío que tiene una espada con superpoderes Y ya sé que en las pelis de Samurais el héroe siempre gana Pero es que yo no me veo ganando Pokémon Detective Pikachu El premio al Mejor Light Action es para Alita, ángel de combate, de Robert Rodríguez Producido por 20th Century Fox Estas son las obras nominadas a Mejor Serie de Anime Ataque a los Titanes ¿Qué pensaba yo? ¿Qué habría más allá del mar? Made in a Beast Y la ganadora como mejor serie de anime es Made in Abyss, editada por SelectaVision. Llegó el momento de conocer los nominados a la mejor película de anime, Asylum Boys. Dejar el trabajo. Dragon Ball Super, Brawly. Y la mejor película de anime es Asylum Boys. Dragon Boys, de Naoko Yamada, editada por SelectaVision. Y ahora llega el tradicional momento en el que todos los ganadores se hacen la foto de familia. Estos han sido los premios Manga Barcelona en su 25ª edición. Sin duda han reunido y premiado a una excelente selección de mangas y animes. Muchas gracias. 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 Gracias.